El día de hoy es un día para recordar, porque se conmemora, se recuerda el fallecimiento del presidente Juárez, un día como hoy, por la noche, casi a medianoche, fallece aquí en Palacio Nacional, donde vivía el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, un indígena zapoteco que es ejemplo a seguir por su rectitud, su perseverancia, su patriotismo. Por eso hoy vamos a llevar a cabo una ceremonia luctuosa aquí en Palacio, en su habitación en donde murió y en el patio central, donde está su monumento, su estatua. Vamos a tener esta ceremonia que se hacía desde que murió en 1872, un día como hoy, de manera oficial, no se recordaba, no se conmemoraba el 21 de marzo, sino este día 18 de julio. En 2006, en 1906 se tomó la decisión de recordar al presidente Juárez el 21 de marzo. Pero hasta 1906, desde 1872 hasta 1906, el día en que se le recordaba por el gobierno de la República era el 18 de julio, esto cambió. Bueno, ahora, mientras nosotros estemos en el gobierno todos los 21 de marzo, es un compromiso, vamos a visitar Guelatao y los 18 de julio siempre va a haber una ceremonia aquí en Palacio Nacional. También hoy vamos a entregar los apoyos de la subasta de terrenos y de residencias, del dinero que se obtuvo por la venta de terrenos que fueron confiscados por el instituto para devolverle al pueblo lo robado y que tiene como propósito entregar todo lo que se confisque a la delincuencia a la delincuencia a la delincuencia, a la delincuencia de cuello blanco, todo devolverlo a la gente en recursos, en dinero, en obras, en bienes. Que se conozca cuánto se confisca, cuánto se obtiene por la aplicación de la justicia a delincuentes, repito, comunes de cuello blanco, a corruptos y a quién se entrega esos recursos, porque antes se obtenían estos recursos, se confiscaban recursos y no se sabía a dónde iban a parar. Ahora, lo que queremos es que haya transferencia completa, que se informe permanentemente. Ya está por aprobarse en definitiva la Ley de Extinción de Dominio para que, de acuerdo a esta ley, en un plazo no mayor de 15 días, todo lo que se confisque se puede entregar a las comunidades, a los pueblos, a los municipios. Antes no sólo no se conocía el paradero de estos bienes, sino no había un procedimiento rápido, expedito. Entonces, se iban acumulando bienes materiales, casas, ranchos, alhajas, aviones, vehículos y si no desaparecían se echaban a perder con el añadido que había que pagar mantenimiento, vigilancia de esos predios, de esos bienes. Entonces, con este nuevo sistema nos vamos a ahorrar mucho porque se entrega de inmediato al pueblo y se le da una mejor utilidad a todos esos bienes, desde luego pensando en beneficiar a la gente más humilde, a la gente más pobre, como es el caso de esta entrega que se va a hacer a dos municipios de la montaña de Guerrero, que son de los municipios más pobres y marginados del país. Por eso nos da gusto que nos acompañe el presidente municipal de Metlatónoc, Seferino Villanueva Galindo, y la presidenta municipal de Cochuapa, el grande Edith López Rivera, para tener los antecedentes, Cochuapa pertenecía a Metlatón. Metlatón estaba considerado como el municipio más pobre de México, incluía su cabecera municipal, que lleva ese nombre, Metlatón, y una de las comunidades, pueblos de Metlatón, era Cochuapa. Hace aproximadamente 10, 15 años, eso a lo mejor nos lo van a aclarar aquí las autoridades, se constituyó el municipio de Cochuapa, en parte del territorio de Metlatón. Entonces, si llegar a Metlatón era difícil, por lo malo del camino, llegar a Cochuapa era aún más difícil, porque estaba más adentro en la montaña. Me da mucho gusto que se les entregue estos apoyos, según me han informado, van a utilizar estos recursos para mejorar caminos que hacen falta, tanto en Metlatón como en Cochuapa. Vamos a darle la palabra, si les parece, a Ricardo Rodríguez, que es el director general del instituto para devolverle al pueblo lo robado de la Secretaría de Hacienda y que él conduzca este acto. También él nos va a hablar de la próxima subasta, que van a ser alhajas, son relojes, pulseras, en fin, artículos de lujo, alhajas, extravagantes, que para que se conozcan, porque aún cuando tengan mucho valor y sean de materiales preciosos, aún con todo ese valor, con todo ese lujo, que no dejan de ser extravagancias, diría con todo respeto lujo barato, que produce a lo mejor felicidad momentánea, efímera, porque la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Lo material, el dinero, las extravagancias no necesariamente significan felicidad. El ser humano vale por sus principios, por sus valores. Entonces, estas joyas no sólo se van a vender, sino se van a mostrar. Va a haber una exposición en Los Pinos, una semana, para los que quieran ir a verlas, porque sí llaman la atención, van a estar del próximo domingo hasta que se subasten, van a estar ocho días, de domingo a domingo, en uno de los salones de Los Pinos, para que el que quiera verlas, las pueda conocer, se van a poner vitrinas para ver estas joyas y luego se van a subastar y el dinero que se obtenga se va a entregar también a comunidades. En este caso van a ser caminos de la sierra de Michoacán los que se van a mejorar con lo que se obtenga de la venta de las joyas. Bueno, entonces vamos a dejarle la palabra al maestro Ricardo Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a anunciar nuestra tercera subasta bajo el marco del Instituto para Devolverle y al Pueblo lo robado. Esta tercera subasta tiene cierta una característica muy especial porque va a ser, como ya lo comentó el señor presidente, con joyas, pero no son joyas ordinarias, no son joyas comunes, son joyas extravagantes. Lo vamos a realizar, como es costumbre ya, en lo que antes representaba la parafernalia, el privilegio, el poder vacío, que son Los Pinos y ahora que es un centro cultural. Lo vamos a hacer ahí, como ya ha sido costumbre en nuestras anteriores dos subastas. Estamos consolidando bajo la instrucción del señor presidente las políticas de subastas con sentido social, subastas que tengan un alto impacto, sobre todo en las comunidades más vulnerables del país. Queremos lograr ahorros, queremos robustecer las finanzas públicas de este país justamente para cumplir con los más necesitados, como lo ha dicho el señor presidente, bajo el principio de primero los pobres y primero los más marginados de este país. Como ya lo anunció el señor presidente, esta subasta de joyas tendrá como fin rehabilitar los caminos rurales, sobre todo en la parte de Michoacán, con la frontera con Colima, en Cualcamán de Vázquez, el municipio que está colindando con Colima, en Michoacán. Vamos a anunciar los principales aspectos importantes de la subasta. Será el domingo 28 de julio, como ya lo hemos anunciado, alrededor de los próximos 15 días. Será de 11 a 15 horas en el Centro Cultural, ahora Cultural Los Pinos. ¿Y cuáles son nuestras entidades transferentes? Es la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial de la Federación, el SAT, porque también algunas son joyas de comercio exterior. Y finalmente, algunas joyas que, dado el artículo 40 de la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, fueron puestas a disposición del SAE, es decir, algunas joyas que algunos funcionarios públicos recibieron y, dado que sobrepasaban el valor correspondiente, fueron destinadas al SAE. En este contexto, ¿qué son? Pues son relojes, son una diversidad de relojes, plumas, anillos, pulseras. La venta que nosotros… esto es muy importante, porque la venta que nosotros estamos estableciendo como meta son 21.8 millones de pesos. Sin embargo, quiero aclarar lo siguiente, esta subasta, en la experiencia que hemos tenido, es muy probable que esta cifra llegue a los 30, 35 millones de pesos. A pesar de que el precio inicial es 21.8, que es donde empieza la puja, es solamente un valor de referencia y es el precio inicial. Muchos de los productos son una muy buena oferta porque están por abajo del precio del mercado. Es difícil valuarlos y establecer un precio del mercado por lo extravagante y los exogeneres que son dichos productos. No obstante, sí consideramos que el 21.8 es solamente un valor de referencia inicial, pero sí llegaremos alrededor de los 30, 35 millones de pesos. Dado lo que esperamos que esto verdaderamente se venda como pan caliente, creo que sí va a ser mucho atractivo para quien así tenga bien participar en dicha subasta. Por favor, en el sitio subastasae.gov.mx, para quien quisiera tener mayor detalle sobre los bienes, ahí pueden encontrar el catálogo, ya está disponible. Por favor, insisto, el sitio www.subastasae.gov.mx, ahí está el catálogo, ahí están los bienes, ahí están los lotes disponibles con las características para quien tenga bien corroborar o querer ver con mayor detalle las características de los bienes. ¿Cómo hay que participar? Ya es un procedimiento usual, es hasta el día 25, es decir, hasta el 25 de julio, tres días antes de la subasta, que es el jueves, podemos comprar las bases de participación, que nada más son 100 pesos, donde las podemos comprar las bases de participación en tiemblas de conveniencia, básicamente. Ahí está, ustedes pueden observar, es Telecom, en el propio SAE, en nuestras oficinas regionales, en el centro de atención y si no quieren ir, la tienda de conveniencia más cercana, en este caso 7-Eleven. Ahí pueden comprar ustedes las bases. Una vez que compren las bases tienen que registrarse con una garantía de seriedad, la garantía de seriedad es para garantizar que efectivamente se interesan en comprar las joyas, va desde 10 mil, 50 mil y las más caras, que son pocas, pero que sí tenemos algunas, son 100 mil pesos. La mayoría son alrededor de 10 mil pesos la garantía de seriedad, una vez que compren sus bases de licitación. ¿Cuántos bienes vamos a subastar? Son 148 lotes con un precio de salida de 21.8. De estos, como algunos provienen de Comercio Exterior o del artículo 40 de la Ley de Funciones Públicos, no podemos destinar todo para los fines sociales que quiere el señor presidente, pero sí vamos a tener su mayoría. El 90 por ciento, es decir, 133 lotes, 20.6 millones de pesos, son lo que vamos a… como precio inicial, insisto, es lo que vamos a destinar para los fines del señor presidente. Insisto que esta cifra, a pesar de ser 20.9, sí la esperamos y tenemos la confianza de que pudiera ser muy por encima del valor de los 20.9, estoy hablando quizás por encima de los 30 millones de pesos. A continuación vamos a ver una serie de características de las joyas, para que las conozcan, cuáles son los lotes destacados. En primer lugar, tenemos un reloj Piaget, ahí lo pueden ver, este reloj Piaget, su precio de salida son casi tres millones de pesos, son dos millones 953 mil. ¿Por qué es tan caro este reloj Piaget? Bueno, aparte de que la marca, pues esta marca se ha adocido a Jackie Kennedy, a Elizabeth Taylor, a Sophia Loren, lo que les sea de imaginar la marca en sí, lo que es. Pero aparte, el corte baguette del diamante permite ver con mucha pureza el diamante. Estamos alrededor de incrustaciones de alrededor de 220 diamantes que están incrustados en el reloj, su forma ovalada, se han elaborado muy pocos relojes, esa forma ovalada muy pocos relojes lo tienen. Entonces, esta característica su generis de cómo es la forma de los diamantes, su incrustación y la marca, pues obviamente lo hacen ser un reloj bastante extravagante, como lo comentaba el señor presidente, y está evaluado casi en tres millones de pesos. Posteriormente, tenemos un segundo reloj, que es un Jacob Ancob. Este reloj Jacob Ancob también es algo bastante extravagante porque es una edición limitada. Estamos hablando que este reloj es el décimo de 99, solamente 99 relojes se han producido y este es el décimo. Tiene igual características muy especiales, su precisión es verdaderamente elevada, son únicos estos relojes, son relojes sin precedentes, esta pieza, sobre todo la presencia de un turbillón al interior del reloj, pues representa algo verdaderamente su generis y esto lo estamos valorando en alrededor de un millón doscientos mil pesos, un millón ciento ochenta y cinco mil. Posteriormente, un tercer lote interesante. Tenemos evaluado en novecientos treinta y ocho mil pesos, tenemos un lote integrado por un juego de gargantillas, pulsera y aretes de platino, lo cual está adornado con mil siete diamantes el primero, treinta diamantes el segundo y once diamantes los aretes. Le quiero decirles que en total es caro porque tiene una gran cantidad de diamantes y aparte está forjado en platino, incluso el platino es más escaso que el oro. Es decir, de nueva cuenta, esta pieza ya que es forjada en platino y que tiene una gran cantidad de diamantes, pues sí también son piezas escasas en el mercado y esto lo estamos valorando en novecientos treinta y ocho mil, casi un millón de pesos. Posteriormente, un regolor Cartier Tank. Este reloj Cartier Tank, pues ¿quién le disfruta de este tipo de…? Ha calado hondo en diversos personajes históricos, por ejemplo, cito a Madonna, a Rodolfo Valentino, diversos de gente del medio, vamos, que se han destacado, pues les gusta como Madonna este tipo de Cartier. El Cartier Tank es el más emblemático, es el único reloj de la historia que se ha mantenido en el mercado durante cien años, es de las características, es el que más se ha mantenido y es un reloj que también tiene estas características y géneres de incrustación de diamantes. Como ustedes pueden ver, insisto, no nada más son diamantes, perdón, no nada más son relojes de una marca de renombre, sino tienen un alto valor porque tienen incrustaciones de diamantes, lo cual les da un valor mucho más de lo que supiera de referencia si no tuviera los diamantes. Un último que presento es un reloj Patek Philippe, este reloj Patek Philippe es una edición limitada, hay 240 relojes en el mundo, nosotros tenemos la 164. Este también, pues incluso tarda dos años en fabricarse, se hace bajo pedido, este no lo pueden pedir, aquí en México tienen que ir con un centro de alto prestigio joyero y pedirlo y dentro de dos años se los dan. También representa un reloj raro, extravagante, si así lo quieren ver para el mercado. Y este reloj también va a ser puesto primero, como dice el señor presidente, en una exhibición a partir del próximo domingo y posterior venta el próximo domingo de julio 28, obviamente para fines sociales, para fines de alto impacto y considerando siempre la premisa del señor presidente de primero los pobres. Por ahí creo que hay otra serie de artículos, creo que por ahí tenían un video, esta es una pluma, perdón, es una pluma fuente que está en oro y trae la bandera, trae los colores de la bandera al comienzo, es una Mont Black y en fin, representa unas características muy especiales, la pluma. Por ahí creo está el video, para que ustedes lo puedan ver con mayor detenimiento los diferentes bienes que vamos a subastar. Si hacemos un llamado solidario, como siempre, a la ciudadanía, bajo el criterio de que siempre nos han venido apoyando en las tres subastas, miren, ahí está alguno de los otros bienes que no les he mencionado, pero que también ya están disponibles en el catálogo de la página del SAE, ahí lo pueden ver, fue algo de lo que se grabó, pueden ver, insisto, son joyas que no van a conseguir en el mercado, son joyas que solamente los van a conseguir en la subasta del SAE y que es comprar un bien para hacer el bien, como ya le exhaló el señor presidente. Y hemos tenido las subastas de autos, que nos fue bastante bien, hemos tenido las subastas, la segunda de bienes inmuebles, que también nos fue muy bien por encima del promedio. Y ahora vamos a consolidar esta política de fin social con esta subasta de joyas, insisto, los estará proyectando la parte del señor Rosero. Y miren, este es el reloj que yo les decía, el Jacob Anko, que es verdaderamente extraño en el mercado, su mecanismo, el hecho de cómo funciona, ahí lo pueden ver, es un mecanismo verdaderamente extraordinario, pero con suma precisión y cuya elaboración tarda bastante y casi la mayoría de estos relojes son bajo pedido y son con joyas, con incrustaciones de diamantes, con zafiro, con material bastante escaso, pero que destacan en el mercado. Y que nosotros estamos pidiendo de nueva cuenta la solidaridad y el apoyo de la ciudadanía para que participen en nuestra subasta y obviamente entre mayor puja tengamos poder tener una mayor recaudación y una mayor… no nada más una mayor transparencia, porque es de nueva cuenta una subasta martillo, sino una mayor recaudación para que estos recursos robustezcan nuestras finanzas públicas. Ahí pueden ver, este es el que salió anteriormente, es un reloj Gucci que es el más barato que tenemos, que son como 10 mil pesos, este es el de menor precio y es un reloj Gucci, por ahí anda en esa cifra, fue el que presentaron, pero miren, ahí pueden ver las diferentes piezas, este es un lote, no nada más es una sola pieza, esto es importante destacar, sino es un lote integrado por diversas piezas. Ahí pueden ver otro reloj de oro blanco en zafiro, alrededor de 800 mil pesos, 798, vean algunos anillos preciosos y todos estos anillos y la mayoría de estos lotes vamos a nosotros a exponerlos a partir del próximo domingo, para quien tenga bien ir a ver esta exposición, pues toda la ciudadanía tenga bien verlos. Una vez presentada esta subasta, la cual insistimos, solicitamos de la manera más atenta la soledad y el apoyo de la ciudadanía, pasaremos a la segunda parte, que es la entrega de los recursos. Como ustedes recordarán, aproximadamente hace tres semanas en Los Pinos tuvimos la subasta subasta de bienes inmuebles, fue una subasta donde vendimos por encima del promedio, se vendieron algunas, hubo una puja en algunas de las, sobre todo en unas que estaban en el Estado de México, hubo una puja mayor y a otra que estaba en Manzanillo, vendimos también una en Cancún, en fin. Bueno, pues el día de hoy y siguiendo con esta línea, nosotros lo que antes era improductivo lo estamos haciendo un campo fértil, la instrucción del señor presidente es justamente esa, de devolverle al pueblo lo robado. Y entonces, en ese sentido, lo que antes era algo improductivo, ahora lo estamos haciendo un campo fértil para robustecer las finanzas públicas y para apoyar a los municipios de más alta marginación. Cumpliendo con la instrucción muy puntual, es que el día de hoy y devolviéndole esa confianza a la ciudadanía, es que el día de hoy el señor presidente encabezará, tendrá bien encabezar la entrega de los recursos a lo que habíamos comentado, que son los municipios de la montaña de Guerrero, municipios de muy alta marginación, más del 95 por ciento de la población en estos municipios están en este sentido. Son 21 millones de pesos a cada uno de los dos municipios. Para alguno de ellos incluso puede representar dos veces más de lo que se le da en un fondo, que se le dio en 2017, de un fondo de fortalecimiento para su infraestructura, pues estos recursos de 21 millones de pesos incluso pueden representar eso, el doble de lo que en 2017 se le dio en vía a estos fondos que se tenían de fortalecimiento para la infraestructura municipal y estatal. Entonces, procederemos a hacer… el señor presidente procederá a hacer la entrega de estos recursos y siempre bajo el lema de… primero los pobres y bajo el lema de cumplir puntualmente con el compromiso con nuestro estudio, señor presidente, y la palabra de siempre estar los más marginados de este país. Muchas gracias. 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 Si desean decir algo. Sí. Ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, muchas gracias por ese gran corazón, por ese gran cariño y ese aprecio que tiene a los pueblos de México y, sobre todo, a Metlatónoc, a los más necesitados y a los más pobres. Gracias. Reciba el aprecio, el cariño y el saludo de Metlatónoc, muchas gracias. Como usted lo ha dicho, amor con amor se paga. Vengo aquí a reiterar mi compromiso, mi alianza de hacer de que todo el recurso del pueblo que usted lo destina será para el pueblo. La pobreza en Metlatónoc se va a ir acabando, acabando con la corrupción. Vamos a trabajar con el corazón. Licenciado Andrés Manuel, el pueblo de Metlatónoc lo recuerda nuevamente del 2006. Y gracias, porque con este hecho, con este aprecio y este cariño, usted nos dice que Metlatónoc está en su corazón y también decirle que lo tenemos en el corazón. Reciba el aprecio y el cariño de Metlatónoc. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Gracias. 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 Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestro país vive una etapa histórica de transformación profunda de la vida pública. En esta tarea de construir un nuevo México en el que quepa una gran diversidad de pueblos indígenas y culturas que ha expresado usted, señor presidente, daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados, en especial a los pueblos indígenas de México. Y con este apoyo brindado para nuestro municipio Cochoapa, el Grande, usted está honrando su palabra empeñada. Por ello, a nombre del municipio de Cochoapa, el Grande, de la Montaña Alta de Guerrero, le damos las más sinceras gracias por mirar a este municipio históricamente marginado y olvidado. Muchísimas gracias. 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 Bueno, pues agradecer a las autoridades por sus palabras. Nosotros estamos hablando de los pueblos más olvidados, pobres del país, que han conservado sus culturas, sus culturas, sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas. Esa es la verdad más entrañable, más íntima de nuestro país. Es muy importante que nos visiten para llevar a cabo este programa a cabo este programa de apoyo directo a los pueblos de México. Lo vamos a seguir haciendo, cada 15 días se van a llevar a cabo estas subastas. Se está reformando la ley. La ley, como les explicaba, cuesta trabajo a veces que se entienda cómo debemos de proceder en la nueva realidad, en una circunstancia de cambio verdadero, de transformación. Quiero agradecerle al maestro Ricardo Rodríguez Vargas, que es el director del instituto, para devolverle al pueblo lo robado por el trabajo que está llevando a cabo. En la nueva realidad, hubo un terreno que no se vendió en Naucalpan la vez pasada, lo solicitó el gobierno municipal de Naucalpan para la construcción de una escuela. Aprovechamos para informar que si se presenta el proyecto para la construcción de la escuela, se ha tomado el acuerdo, se ha tomado la decisión de entregar ese terreno al municipio de Naucalpan, para que se destine a la educación ese terreno. También la próxima subasta va a seguir siendo sobre bienes, más terrenos, más residencias confiscadas y la entrega de dinero en efectivo, sobre todo de dólares. Hay una considerable cantidad de dólares en juzgados, en la Fiscalía General, se está haciendo el trámite para que todo ese recurso se entregue a los pueblos. Bueno, esto es en general la información del día de hoy. Invitándoles para que nos acompañen a las 11 de la mañana a la ceremonia luctuosa en honor al presidente Benito Juárez. Y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, de SDP Noticias. No sé si tenga alguna opinión sobre lo que declaró hace poco el subsecretario de Gobernación en una columna de Exensio, hablo de Ricardo Peralta, quien dice que el pueblo de Baja California no sabía que votaba para dos o para cinco años. También el propio Bonilla declaró algo parecido, pero bueno, en el caso de Peralta él es un funcionario del gobierno federal. No sé si le tenga usted alguna opinión sobre estos dichos de su subsecretario. No, soy respetuoso de la opinión de todos los ciudadanos. Tenemos el derecho de manifestarnos, de expresarnos, no tiene por qué haber censura. En este caso va a ser la autoridad competente la que va a resolver. Pero para que la autoridad competente resuelva se tiene que presentar un recurso de constitucionalidad. ¿El gobierno federal tiene contemplado presentar este recurso? Ya entiendo que hay denuncias sobre esto que se considera inapropiado o antidemocrático, no, para no decir ilegal, porque no olvidemos que fue el Congreso local de Baja California, legisladores de todos los partidos, inclusive los que están protestando más fueron los que votaron para la modificación legal. ¿El PAN? Un partido, sí, pero ¿para qué? Lo mencionamos. ¿Y usted en lo personal? ¿Cuál es mi opinión? Que la autoridad competente resuelva con libertad, cuál es la garantía que estamos dando, que la presidencia de la República no se inmiscuye en estos asuntos, como era antes, que no se les olvide, porque antes, lo repito, a veces no se refleja en los medios, por eso parezco disco rayado, antes los del Instituto Electoral, los del Tribunal Electoral recibían línea, y otorgaban o quitaban candidaturas, a veces no se reunían los requisitos y se otorgaban las candidaturas. Y lo mismo en el otorgamiento de registros a partidos. Si había línea del presidente, se otorgaban registros para partidos, se otorgaban candidaturas, aunque no se reunieran los requisitos, o se quitaban a candidatos que no eran convenientes para el régimen. Entonces, ahora hay una gran diferencia porque no hay injerencia del Ejecutivo, porque no debe de haberla. Ahora, la gran ventaja es que hay un estado de derecho que no había. En todo el periodo neoliberal lo que hubo fue un estado de chueco, de cohecho. Entonces, en la instancia que corresponda, con apego estricto a la ley se debe de resolver este asunto. Ese es mi planteamiento. Y todos opinar, no limitarle a nadie su libertad de expresión, que todo mundo opine. No es el que no haya polémica o diálogo o discrepancias. Hay que garantizar el derecho a disentir y la autoridad resuelve. Y además, ahora, que ese es otro cambio, pues las autoridades están más vistas, la vida pública es más pública, para decirlo coloquialmente, todas las autoridades están lampareadas. Hasta el presidente, todos. Nada de sigilo, nada de secreto, nada de acuerdos en oscurito, nada de silencio cómplice. Ahora hasta me llama la atención cuando veo las redes que dicen ¿dónde están los medios?, que un día sí y el otro también sacan notas supuestamente preocupados por el sargazo. Y en el caso de la derrama de ácido no hay el mismo número de notas, por algo será, dirían la atención en mi pueblo. Pero eso es otro asunto. Pero sí es interesante cómo la gente está avispada, muy despierta, se da cuenta de todo. Y eso es un buen trabajo para las escuelas de comunicación social, es un trabajo, una tarea. A ver, cuánto tiempo en radio y televisión, cuántos espacios en periódicos para el sargazo y cuánto tiempo en radio y cuánto tiempo en radio y televisión y en los periódicos para el derrame de ácido en Guaymas. Entonces, bueno, ¿qué está pasando?, o sea, ¿qué sucede?, pero bueno, ese es otro asunto. Pero libertad, libertad. Buenos días, señor presidente. Paco Santamaría, de Mercado 2.0. Hay un universo de más de 40 millones de mexicanos, mujeres, niños y ancianos con pacimientos graves de dolor, de epilepsia, trastornos de sueño, pérdida de apetito, neuropatía diabética, epilepsia, epilepsia refractaria, infantil, Parkinson, esclerosis múltiple. Señor presidente, usted está enterado que desde noviembre de 2018 la COFEPRIS otorgó la licencia para operar los medicamentos de cannabis medicinal en las sustancias THC, CBD en México a diferentes laboratorios, pero no ha otorgado la reglamentación para comenzar a operar. Esto genera un mercado negro del cannabis medicinal también y que desde entonces estos pacientes esperan un tratamiento accesible en precio, porque es bastante accesible, mucho más que las medicinas de patente. Y tiene conocimiento usted que laboratorios mexicanos y canadienses como Aurora, Tilray, Canofi Ground, farmacias magistrales operan desde entonces, esperan desde entonces entrar al mercado mexicano para competir con farmacias de patente, invertir más de un millón de dólares para pagar impuestos, sumarse a programas como Sembrando Vida. También quieren participar ahí en la parte de Sembrando Vida para producir materia prima para el cannabis medicinal. ¿Está usted enterado de esto, señor presidente? No tenía información sobre la solicitud para reglamentar este medicamento, pero voy a pedirle al director de COFEPRIS que atienda esta demanda ahora mismo, hoy que se vea por qué está detenida esta solicitud, si ya está autorizada la ley, por qué no se otorgan licencias. Hoy mismo voy a atender este asunto y me gustaría que con Jesús se presentara toda la información. Y los laboratorios quieren participar en Sembrando Vida, quieren estar presentes ahí también, sumar. Sí, de acuerdo. A ver, espera, nada más, ¿quedó pendiente Joselín Gutiérrez? Bueno, vamos con… ¿de una vez? No vaya a ser que quede otra vez. Buenos días, presidente. Joselín Gutiérrez de Político.mx. Ayer por la mañana condenaron al Chapo a cadena perpetua y 30 años más. Nos gustaría saber cuál es su reacción ante esto y si su gobierno espera un incremento de la violencia en las próximas semanas. También si me permite realizarle dos preguntas más, por favor. Bueno, pues yo lamento mucho que se den estos casos, yo no quiero que nadie esté en la cárcel, que nadie esté en un hospital, que nadie sufra. Yo soy un idealista, creo en el amor, en la fraternidad, en la felicidad. Yo soy humanista, no le deseo mal a nadie, no me gusta hacer leña del árbol caído, es, por cierto, un principio bíblico. Y espero que esto ya no siga sucediendo, que todos los mexicanos tengamos posibilidad de ser felices sin incurrir en actos ilícitos, sin exponernos, sin vivir con los riesgos que se corren cuando se actúa al margen de la ley. Es una vida también ingrata el tener una familia y no poderla ver, el andar a salto de mata. A lo mejor eso no es vida. Y cuando todas estas cosas que suceden terminan en condenas, como esta, una condena a estar en la cárcel de por vida, en una cárcel hostil, dura, inhumana, pues sí conmueve. Tengo también en mi cabeza presente a muchas víctimas. Entonces, es algo muy doloroso. Nosotros vamos a seguir buscando construir entre todos una sociedad mejor, más humana, más fraterna, más solidaria, desde luego pacífica, no violenta y sostenida en valores, apoyada en valores, no en la acumulación de bienes materiales, en dinero, en el lujo barato. Y vamos a seguir insistiendo de que sólo siendo buenos podemos ser felices. Y ese es el mensaje sobre todo para los jóvenes. Nada de estar pensando que esa felicidad efímera, pasajera, transitoria, debe ser una opción, una alternativa, todo esto de las alhajas, la ropa de marca, la fama, todo eso es secundario. Lo importante es ser gente de bien y hay forma de lograrlo. Además, no sólo sufre el que opta por la delincuencia, sufren mucho sus familiares, sus madres, sus esposas, sus hermanos, hermanas, sus familiares en general. Es mucho sufrimiento, sobre todo para las madres. Yo constantemente estoy comunicándome con madres que tienen hijos presos y es muy doloroso, porque la madre siempre va a estar del lado de los hijos, aunque los hijos no se porten bien. Entonces, es necesario que todos nos portemos bien para darle felicidad a las madres, a nuestras familias. Entonces, es muy importante eso, fortalecimiento de los valores. Por eso vamos a seguir insistiendo en no sólo mejorar la situación material, no sólo buscar el bienestar material, sino el bienestar del alma. Y por eso estamos distribuyendo la Cartilla Moral de Alfonso Reyes. Y por eso vamos a seguir trabajando para convocar a un Congreso y elaborar una Constitución Moral de Alfonso Reyes. Y por eso vamos a seguir fortaleciendo nuestras culturas. Entonces, en estos pueblos hay una gran reserva de valores, esto es lo más sano, limpio, honesto que existe en nuestro país, nuestras culturas. Y esos valores los tenemos en nuestro pueblo, en nuestras familias, hay que exaltarlos y ponerlos por delante. Además, en términos políticos, en términos de administración pública, está demostrado que si no hay corrupción hay bienestar, donde hay corrupción hay pobreza, donde no hay corrupción no hay pobreza. Se puede probar en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, en todos esos países, no hay corrupción, no hay pobreza, no hay inseguridad, no hay violencia. A pesar de que son países donde la mitad del año padecen de frío y están bajo cero por por no tener corrupción y no tener pobreza y tener bienestar, a pesar de que no sale el sol, son felices. Imaginen nosotros con este paraíso. Si acabamos con la corrupción y no hay pobreza, vamos a ser mucho, mucho más felices de lo que somos, mucho más felices. Y ese es, al final de cuentas, el propósito de cualquier gobierno. Está escrito hasta en las constituciones. El objetivo del gobierno es lograr conseguir la felicidad del pueblo, más que nada. Entonces, esa es mi opinión. ¿Su gobierno espera que haya un incremento de la violencia en las próximas semanas? No, al contrario, pensamos que poco a poco vamos a ir bajando la incidencia delictiva. Y ayer por la tarde la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio una explicación de los microsismos que han ido en aumento en algunas zonas de la capital. De parte del gobierno federal, ¿hay algún método o alguna acción que vayan a implementar en esta situación? Y si nos podría decir si usted, presidente, ha sentido estos movimientos. Todos los días tenemos el reporte de Protección Civil, hoy en la mañana ya nos dan el reporte de lo que se espera de lluvias y cuando se presentó esta serie de sismos de baja intensidad nos informaron, están pendientes y tenemos un plan para enfrentar una situación que no deseamos, pero estamos preparados. Vi, por ejemplo, en las redes de que en una revista salió una caricatura, ¿cómo se llama lo que antes era el sendero del PEG, SDP, no sé si la vieron de quién? Dice la austeridad, dice, ya los sismos no alcanzan más que para 2.5. Reforma. Reforma. Ah, fue reforma. 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 Ah, sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, sí, fue de forma, sí, pero es el mismo, no, primo hermano. Bueno, pero me llamó la atención. Ahora sí. Gracias, buenos días, señor presidente. Los invitados, Carlos Montesinos de la Hogra. Retomando un par de estos temas que ya abordó, nosotros publicamos una entrevista con Gonzalo Tamirano Dimas, consejero del PAN, al que ya aludió, precisamente mencionando que a los gobernadores de Acción Nacional se les ha amedrentado desde su gobierno, bajo advertencia de reducción de recursos y también en cuanto al despliegue de la Guardia Nacional en sus estados. Y también sobre el tema de la Guardia Nacional, ayer el secretario de Seguridad de Claudio Sheinbaum, Jesús Horta, dice que no les ha llegado ni la mitad de los elementos que originalmente se les iba a destinar. ¿Qué información tiene al respecto sobre el despliegue aquí en la capital? Muchas gracias. Bueno, yo respeto la opinión de los opositores, pero desde luego que nosotros no amenazamos a nadie, ¿cómo se llama? Nosotros tenemos esas prácticas, no somos como ellos, así de sencillo. No somos iguales. ¿Qué hacían los presidentes de antes? Pues sí, amenazaban o estoy levantando un falso, condicionaban los recursos. Para obtener los votos de legisladores de la oposición, entregaban moches y bueno, una serie de cosas. Nada de eso existe, nada absolutamente. Llevo muy buena relación con todos los gobernadores, jamás les he pedido nada, ni siquiera que voten por una iniciativa de ley que estemos nosotros promoviendo, no somos iguales. La derecha, mejor dicho, el conservadurismo tiene como doctrina la hipocresía, esa es su verdadera doctrina. Entonces, que no nos mezclen, somos distintos, somos diferentes, no somos iguales. Y además es muy sencillo. Si hay un gobernador amenazado, ¿por qué no lo dice? Se dice que los gobernadores no tienen principios, valores, son sumisos, abyectos. No, hay que respetarlos. Si un gobernador no está de acuerdo con algo, si ve que se le están ninguneando, estoy segurísimo de que replica y se defiende, ya estoy destinando mucho tiempo a estas cosas, pero no está de más, o sea, estar insistiendo, insistiendo, insistiendo. No somos iguales, por eso luchamos toda la vida, para que se diera un cambio. Y lo otro, ¿qué es?, sí, faltan elementos en todo el país, es que estamos atendiendo 150 coordinaciones y son 266. Entonces, poco a poco se van a ir desplegando todos los elementos que se requieren. También están ahora capacitándose y va a ser permanente la capacitación y la convocatoria para reclutamiento de nuevos elementos, vamos a decir, del pie veterano, del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal. Ahora los dos secretarios, tanto el secretario de la Defensa, el general Cresencio Sandoval, como el secretario de Marina, Rafael Ojeda, están visitando todas las zonas militares y las zonas navales. Por ejemplo, hoy me acompañaron a la reunión de seguridad de seis a siete y están seguramente ya viajando, uno va a Acapulco, el secretario de Marina, otro va el secretario de la Defensa al norte, van a visitar zonas militares, zonas navales para estar informando, informando. Y organizarnos cada vez mejor, pero es un proceso. Por eso vamos a tener muy pronto todos los elementos de la Guardia Nacional. Compañero, y los vamos con una compañera. Señor presidente, Jai Bernández de Bajo Palabra. Hace una semana se le preguntó por los intereses, sobre intereses que se le cobran a los trabajadores que tienen un crédito del Fogeste y usted dijo que se aplicaría en estos casos el mismo trato que se le da a los que tienen un crédito del Infonavit. Pero en los hechos no ha sido así, pues se continúa con la misma política de cobros sobre cobros, en específico cuál es el trato que su gobierno dará a los trabajadores que tienen este problema y si considera realizar algún nuevo pronunciamiento o reiterar lo que en aquella ocasión manifestó usted de cancelar los intereses sobre intereses a este tipo de créditos que afectan a miles de ciudadanos. Tengo aquí un estado de cuenta de una persona, por cierto, de su estado que padece este tipo de cobros de intereses sobre intereses. De acuerdo, sí, miren, ya avanzamos con lo del Infonavit, va caminando, pero nos falta el Fobiste, nos falta, estamos en eso. Ya hay una instrucción para aplicar la misma política, que es reestructurar los créditos para que se avance en el pago, es decir, mejor dicho, en la disminución de la deuda, porque pagaban y pagaban y en vez de disminuir aumentaba la deuda, todo eso ya se está haciendo, la reestructuración de créditos. Lo segundo son las quitas, el que ya llegó a un porcentaje de pago, en el caso del Infonavit, 90 por ciento, su escritura, o sea, se condona, se quita el 10 por ciento. Y lo tercero, que es muy importante, porque eran muchos los abusos, ya no se entregan los expedientes de cartera vencida a despachos de abogados, porque se cometían muchos abusos y sobre todo se despojaba de sus departamentos, de sus casas a los trabajadores, ya no se va a despojar, a desalojar a ningún trabajador con crédito, ese fue el acuerdo en el caso del Infonavit y aplica lo mismo para el caso del Foviste, pero hace falta la instrumentación, ya me están escuchando, el director del Issste y el director del Foviste, para que pronto nos presenten un plan parecido, similar en este caso, y darle tranquilidad a los trabajadores. Decirle a todos los trabajadores que tengan confianza que va a haber justicia, puede ser que tarde la justicia, pero va a llegar, la justicia tarda, pero llega cuando hay voluntad de transformación. Entonces, vamos a eso. También tenemos otros asuntos pendientes, la reactivación de todo lo que es la industria de la construcción enfocada a la construcción de vivienda, ahí también estamos ya trabajando, ordenando, porque fue un desbarajuste lo que hicieron. En cuanto a la construcción de vivienda para créditos, viviendas mal hechas, mucha corrupción, hay miles de departamentos vacíos, no ocupados, deudas, en este caso no de los trabajadores, sino de empresarios de la industria de la construcción que recibieron subsidios, que recibieron créditos blandos y no estuvieron a la altura de las circunstancias. Y también corrupción, esto es asociación delictuosa entre empresarios de la construcción y autoridades. Entonces, todo eso se está limpiando, nos va a llevar tiempo, pero vamos hacia allá. A ver, la compañera, ella, tú después. Gracias, buenos días, señor presidente. Brisa Retano, de Sonora, de vorticeweb.com. Hace unos instantes usted se refirió al asunto del derrame que Grupo México provocó en Guaymas, Sonora. Pero yéndonos un poquito más arriba todavía en el delta del río Colorado. La UNESCO hace pocos días minimizó los esfuerzos del gobierno federal para repoblar lo que es la vaquita marina. Sin embargo, se le ha señalado también a los pobladores por las malas artes de pesca, pero sin embargo, no se corresponsabiliza a Estados Unidos por no dejar fluir las aguas del río Colorado, como debería de ser. Y uno de los temas que los académicos señalan es que la falta de agua dulce es parte también de lo que provoca o lo que es ya la inminente extinción de la vaquita marina. Su comentario al respecto. Pues que estoy yo muy confiado en el trabajo que ya está realizando el secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo. Es una gente de primera, íntegra, no pertenece a grupos de intereses creados, es un profesional del cuidado del medio ambiente por convicción. O sea, no es un político, es que tampoco me gusta decir que son políticos, o sea, no es un politiquero, porque los que se dicen políticos no lo son. La política es un oficio de primer orden, es un noble oficio. Entonces, ya ahora cuando se quiere insultar a alguien se le dice, eres político. Entonces, no acepto eso, la política es una actividad extraordinaria, o sea, humana, noble, es transformación, es servir al prójimo, servir a los demás, servir a la patria. Entonces, nada de eso es Víctor Manuel Toledo, es una gente recta, seria, no se va a dejar intimidar por ninguna corporación, por ningún gobierno. Bueno, entonces, estas cosas él las está atendiendo, las va a atender, ya estuvo en una visita de campo en Baja California y está viendo lo del derrame de ácido y se está trabajando. Entonces, vamos a tomar nota de lo que tú estás… Sí, San Luis Río Colorado, usted ha estado allí en esa población fronteriza, tiene años el río Colorado seco de este lado mexicano, pero del lado americano o de los gringos, como decimos nosotros, pues allí en Yuma, a menos de 29 minutos, hay un río abundante. Entonces, esto nada más para hacer referencia a lo que es la situación del delta del río Colorado. En otro tema, señor presidente, si me lo permite, y que también pega con lo que ha provocado Grupo México en esa zona, los mineros despedida, los mineros despedidos por esta empresa de la sección 65, pues se están llamando a tomar la mina a buena vista del cobre para ahora a finales de este mes. Entonces, su gobierno, señor presidente, ¿qué medidas tomará al respecto en esta situación? Bueno, siempre nosotros buscamos que haya diálogo y que no se cierren las plantas, las empresas, que se lleguen acuerdos y que se actúe con justicia, hay que ver cuáles son las demandas, el pliego petitorio y es muy recomendable que se proceda con legalidad. Ahora, aunque nosotros no somos represores, no vemos con buenos ojos un movimiento en donde no se cumple con los procedimientos legales. Es decir, si no está autorizada una huelga, no puede estallar una huelga, hay una ley, hay un procedimiento, porque si no, entonces se cae en la anarquía. Además, existe el compromiso de actuar con legalidad, ya no es como antes, por eso puedo hablar así, de que las empresas tenían tomada la Secretaría del Trabajo. Había ahí una subsecretaría, en la Secretaría del Trabajo, hablando en plata, que la manejaban las empresas y desde luego nunca se hacía caso a los trabajadores. Ahora, lo que hay, y es parte de la transformación, es una separación del poder político con relación al poder económico. Ya no es lo mismo, ya no se alimentan, se nutren mutuamente poder económico y poder político. Ahora el gobierno representa a todos. Pero esto también implica que respetemos la legalidad, que haya un auténtico Estado de Derecho, porque hay la garantía de que no van a haber chicanadas, no hay influyentismo, sea quien sea, se le da la razón y se apoya al que tiene justicia, al que le asiste la justicia, al que debe de ser atendido con justicia. Entonces, eso es lo mismo del movimiento campesino, pues tienen toda la libertad que se expresen, que se manifiesten, pero no tienen motivo. A lo mejor los dirigentes no les están informando bien, pero no hay motivo, porque no estamos en deuda. Al contrario, se han entregado este año los fondos al campo antes de la temporada de siembra y más y mejor distribuidos, porque les están llegando apoyos a los pobres, que antes no les llegaba. Ayer que vi las manifestaciones, observé, no tengo nada en contra de quienes tienen para comprarse un buen reloj. Además, considero que no todo el que tiene es malvado, el que tiene un patrimonio y lo ha hecho de conformidad con la ley merece respeto, apoyo. Yo estoy en contra de la riqueza, mala vida, pero observé de que uno de los dirigentes trae un reloj Rolex. Entonces, ¿qué es lo que están planteando en este caso?, ¿por qué es la inconformidad?, porque se decidió apoyar al productor de 20 hectáreas para abajo. Entonces, antes el apoyo, el subsidio se iba arriba, todo el apoyo era para los de arriba. Entonces, ahora el plan de rescate al campo comienza con los de abajo y va a ir subiendo. No quiere decir que al dirigente que representa a estos productores medianos o grandes no les va a llegar beneficio, claro que sí, pero primero los pobres, poco a poco, de acuerdo a la disponibilidad de recursos que tengamos, en vez de 20 va a subir a 30 hectáreas y de 30 puede subir a 50 y de 50 a 100, porque al final de cuentas lo que necesitamos es ser autosuficientes en producción de alimentos. Entonces, son cambios que se están llevando a cabo. Es lo mismo en el caso de las empresas mineras. Necesitamos que continúe la producción minera, porque significa crear riqueza, distribuir riqueza. Los trabajadores mineros son de los mejores pagados en el país. Claro, si los comparamos con los trabajadores mineros de Canadá o de Estados Unidos hay una gran diferencia, hay que buscar que se les pague más, pero son empleos que se obtienen con la minería. Al mismo tiempo no podemos, en aras de la creación de riqueza, destruir el medio ambiente. Y todos tenemos que cuidar el medio ambiente y apegarnos a la legalidad. Ahora, las leyes de defensa, de protección del medio ambiente en México están bien hechas. Lo que pasa es que no se cumplían. Esta es una herencia del porfiriato, la Constitución y las leyes se respetaban en la forma, pero se violaban en el fondo. Entonces, ahora ya no, repito, el secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, es un hombre íntegro, recto y va a cumplir con su función. Y sí queremos el crecimiento, pero sin destruir el medio ambiente. Si se tratara de crecer por crecer, podríamos decir, vamos a seguir con las rondas petroleras, a seguir entregando concesiones para la minería, no le hace que sea a cielo abierto, no le hace que contamine, porque lo que nos importa es crecer, 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 crecer. Y entonces, pues podríamos crecer al 6 por ciento anual, pero destruimos el territorio y que le dejamos a las nuevas generaciones. Eso es muy irresponsable. Entonces, por eso no estamos hablando del 6, porque, ah, es que si usas fracking tienes gas así. Sí, nada más que no tendríamos agua. Entonces, todo eso se está tomando en consideración. Por eso el crecimiento que estamos proyectando es 4 por ciento. Nuestros adversarios, los nostálgicos del neoliberalismo, dicen que no va a ser posible, está por verse. Pero sí, todo esto se está atendiendo. Una más allá. Gracias, señor presidente. Yo vengo de Austin, Texas, y es la única oportunidad que tengo de verlo. Entonces, muchas gracias por la pregunta. Como la compañera de Sonora, en Texas tenemos el río que nosotros le decimos grande y ustedes le dicen bravo, y lo compartimos desde 1944, y nadie está contento, los productores agrícolas de allá no están contentos con la distribución del agua y los productores agrícolas de acá tampoco. ¿Será posible revisitar el acuerdo de 1944, señor presidente? Sí, ese acuerdo es el que aplica también para el río Colorado, es una revisión que tenemos que hacer. Es algo que debemos de revisar, en efecto, buscando que no se nos afecte y que se cumpla lo que está establecido en el acuerdo. Empezando por ese tema. En el caso del norte, qué bien que vienen ustedes de allá, es importante recordar que antes el límite, como Estados Unidos no era el río grande o el río bravo, era el río Nueces, más al norte. Y luego ya el río bravo o el río grande. Y los acuerdos también, lo que tienen que ver con el río Colorado, lo que tiene que ver con el valle de Mexicali, el agua para el riego de toda esa región, lo que tiene que ver con el mar de Cortés, es el agua de Mexicali que abastece Tijuana por un acueducto que requiere de mantenimiento urgente, porque está en muy mal estado y tenemos que cuidar para que no falte el agua y otras acciones que tienen que ver con el manejo del agua en el norte. Y qué bien que están aquí ustedes, felicidades. Yo soy muy simpatizante de todos los mexicanos estadounidenses que viven en Texas y desde luego en California, porque son vecinos entrañables nuestros, a veces se equivocan los políticos cuando piensan en la frontera sin tomar en cuenta que se llevan siglos de convivencia entre los pueblos de los dos países. Es toda una región, es como el sureste con Centroamérica, lo que era Mesoamérica, es toda una región. Por eso Tikal y Palenque, Chichen Itza, Yusmal, Honduras y Guatemala y El Salvador, Nicaragua, pues es como Chiapas, es como Campeche, es como Tabasco, es como Veracruz. Y es lo mismo en el caso del norte, son regiones, nos tenemos que poner de acuerdo. En el caso del sur, sureste y Centroamérica estamos trabajando en un acuerdo. Y en el caso de la frontera norte también un acuerdo. Y aprovecho para enviar un saludo a todos nuestros paisanos, nuestros héroes vivientes, porque además de irse a buscarse la vida, de padecer de discriminación, de maltrato, por ser como son, gente buena, trabajadora, con mucha cultura, han logrado salir adelante y están ahora ayudando mucho a nuestro país, los migrantes. Las remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. En el mes de mayo se recibieron tres mil doscientos millones de dólares de remesas. Este es el mes con las remesas más cuantiosas desde que se tiene contabilidad de estos ingresos. Muchas gracias a los paisanos y el compromiso de apoyarlos, de no dejarlos solos, de respaldarlos en todo, siempre son mexicanos. México significa la población que vive en nuestro territorio y la población que vive en Estados Unidos, alrededor de 34 millones de mexicanos en Estados Unidos. Los hijos de mexicanos y los que nacieron en México. Entonces, aprovechamos para mandarles un abrazo, un saludo a todos. Muchas gracias. Sobre los recursos que Estados Unidos no están buscando al Chapo, buen día. Dalila Escobar de Tiempo TV, Coahuila. Sí, junto con la condena a los 30, la cadena perpetua más los 30 años al Chapo, se habla de los 12 mil 600 millones de dólares. Gracias. Muy bien al abogado y dijo algo, una cosa interesante, que en la confiscación de los bienes, en todo caso, y es un asunto de justicia, esos recursos, esos bienes le corresponden a México legalmente y se va a revisar el asunto. O sea, estoy de acuerdo con lo que dijo el abogado de Guzmán, estoy de acuerdo con eso, lo vamos a revisar. Vamos a ver, vamos a ver, pero él sostiene que en todo caso esos bienes, esos recursos pertenecen a México. ¿Qué información tienen ustedes? ¿Cuántos recursos podría tener? ¿Cuánto dinero? Hay que verlo. ¿Quién lo está viendo en el gobierno? Lo está viendo el secretario de Relaciones Exteriores, básicamente, y él les va a informar. Hay que verlo, porque en los tiempos de antes, los tiempos de la política neoliberal, se decía que personaje como este señor, esta persona, estaba entre los más ricos del mundo y de México y no obedecía, considero, a la realidad. O sea, se daban cifras superiores cuando había traficantes de influencia con mucho más dinero. Pero se hacía esta valoración por razones políticas o publicitarias. Entonces, hay que ver eso con seriedad, con honestidad. Sobre la riqueza. México tiene una política de extradición de narcotraficantes cuando se cumplen ciertos requisitos, delincuentes en general. México va a continuar con su política de extradición a los Estados Unidos, toda vez que, como usted dice, este caso fue muy emblemático y sienta un precedente. Usted ahorita comentó que fue un caso muy difícil. ¿Qué va a hacer ahora el gobierno mexicano al respecto cuando se solicite una extradición desde los Estados Unidos? Se va a seguir actuando conforme a la ley. O sea, no vamos nosotros a modificar los procedimientos, no lo podemos hacer. O sea, nosotros lo que queremos es que cambien las causas, que se modifiquen las causas que originan estos hechos. Que México ya no sea territorio para que se expresen, surjan estos hechos. Eso es lo que estamos atendiendo. Pero no podemos modificar las leyes. O sea, tienen que seguirse manteniendo las mismas leyes y los procedimientos. Tampoco es, a ver, cómo se hizo en algún tiempo, como se hacía antes, de que mándame, mándamelo. Así no. A ver, de acuerdo a nuestro marco legal. Lo que establece la ley, lo que establece la ley y la defensa de los mexicanos ante cualquier circunstancia. El gobierno está obligado a defender a los mexicanos. Todos tienen derecho a la defensa. Presidenta, si la primera predicción no se va a ayudar a la ley, pero ¿entonces México, por lo menos, pelearía quedarse con los recursos de Joaquín Guzmán? Es que vamos a analizar el asunto, porque lo que están planteando, de que se van a quedar con bienes obtenidos de esta manera, no lo aceptamos si no hay un fundamento legal, nosotros no vamos a dejar de atender estos asuntos por la vía legal. Pasaba de que un político mexicano acusado de corrupción era detenido, le quitaban los bienes que eran de México y el gobierno mexicano no los reclamaba. O sea, claro que sí, todo lo que sea legal, todo lo que sea de México. O sea… También, también, presidente, recién usted comentaba esta cadena perpetua. ¿Fue demasiado dura la condena desde su punto de vista? ¿Usted lo hubiera perdonado o por qué lo conmueve? Es que yo no estoy de acuerdo con las cárceles. Bueno, pero cometió delitos. Pues sí, sí, pero a mí me gustaría que no hubiese gente en las cárceles. O sea, yo soy idealista, que no hubiese enfermos, que nadie sufriera. Es más, quisiera yo que fuésemos eternos, pero eso no se puede. O sea, yo tengo la ventaja de que cuando me toca la aplicación de la ley, pues lo que pido es que se ajusten a lo que se establece en la letra y en el espíritu de las leyes, que haya justicia. Y para eso hay jueces y hay instancias que se hacen cargo. Yo como gobernante lo que planteo es que no haya simulación, que no se diga una cosa y se haga otra, que las leyes nada más estén de adorno, que, como decía Morelos, haya tribunales que castiguen al fuerte de los abusos que comete el fuerte, que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte, que haya justicia. Eso es lo que yo planteo. Y en todos los casos tenemos que defender a los mexicanos y cuando se trata de bienes de México también y todo por la vía legal. Nadie debe de sorprenderse si antes no se hacía, que ahora se haga, porque les quitaban patrimonio obtenido ilegalmente, o sea, dinero del pueblo de México, dinero del presupuesto y no se reclamaba en dónde quedaban esos bienes. Por ejemplo, eso tuvo que ver con México, pero a todos nos tocó ver cómo sacaban las imágenes. Sería bueno que ahora las televisoras recordaran, ese es un buen reportaje. ¿Se acuerdan cuando detuvieron al ciudadano chino-mexicano? Bueno, cómo nos tuvieron como una semana con eso o 15 días, ¿se acuerdan? Se acuerdan, imágenes, imágenes y las estivas de dólares, no sé, 200, 300 millones de dólares en una casa en las lomas. Sería buenísimo ese reportaje, reconstruir todo lo que declaró, bueno, hasta saber dónde está ahora, porque el inculpado nadie sabe, pero lo que menos se sabe es dónde quedó el dinero. Yo acabo de mandar, ordené que me hicieran una investigación hasta donde se pueda para saber dónde quedó el dinero, porque imagínense que el presidente de México no sepa dónde quedó el dinero, entonces acabo de mandar, ordenar esa investigación. Entonces, pero eso es nota, ¿o no es nota? Sí, ahí deberían de decirnos, yo creo que ahí deben de existir los antecedentes, porque ahora que mandé a investigar sobre la condonación de los impuestos, ¿cómo se condonaban los impuestos? Sólo se pudo de Calderón para acá, lo demás desapareció la información. Y me imagino que debe estar en los archivos del Congreso, pero es un trabajo de investigación mayor. Entonces, creo que todo lo que se confisque y que tenga que ver con México se tiene que devolver a México, a los mexicanos. Yo creo que en eso van a estar de acuerdo también los del gobierno de Estados Unidos, de entregarnos lo que le pertenece a México. Pero desde luego hay que hacer los trámites, porque yo no recuerdo que antes se solicitara la devolución de los recursos. Pero eso hay que revisarlo, porque ahí puede significar ingresos adicionales para los pueblos, para fortalecer el instituto. Pero, presidente, el presidente Calderón había anunciado… Cuando se hizo este comiso de los 205 millones de dólares que menciona usted de Shelley Yegón, que este dinero, según se manifestaron los medios en ese tiempo, el presidente lo había donado a los centros de integración juvenil. ¿Esto es así o no se sabe realmente qué pasó con el dinero? No lo sé, lo vamos a saber, porque sí vamos a investigar sobre esto. Y ayúdenme, o sea, entre todos. Bueno, que me ayude la gente a saber dónde quedó. De hecho, según dice Cuentos, la nota dice aquí que fue en abril de 2007 cuando anunció que este dinero iba a ser donado a los centros de integración juvenil. Yo estoy recorriendo el país y no veo que haya nada, pero hay que verlo para tener todos los elementos. Si es lo mismo de las donaciones por temblores, los fondos, muchas veces no es que se roben el dinero, es que no informan. Puede ser que entre el dinero de donativos a Hacienda y sea parte del presupuesto, pero no se informa. Hace como ocho meses, antes de que tomara posición, hablé con el presidente de la Corte, el anterior, y me decía que ellos habían aportado una cantidad a Hacienda para atender a damnificados por los sismos y que estaban solicitando la Hacienda información sobre ese recurso. Si se había aplicado, en qué se había aplicado. Estoy hablando del presidente de la Corte, de fondos que ellos habían aportado. Entonces, sí es fundamental la transparencia, pero no el Instituto de la Transparencia, esta, el que podamos todo el tiempo tener comunicación. ¿Para qué el Instituto de la Transparencia, si no sabemos dónde va el dinero del presupuesto o el dinero que se obtiene mediante confiscaciones? Entonces, vamos a seguir atendiendo esto. Bueno, se nos alargó mucho la conferencia del día de hoy. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Que a las autoridades y a los pueblos. Arriba, metelatono. Buenos días. Muchas gracias. 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 Gracias.